¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTeka. Hoy vamos a analizar las cartas multicolores de Aventuras en Forgotten Realms. Voy a intentar que no salga un vídeo muy largo, vamos a separarlo en dos partes. El vídeo que pensaba que iba a ser el último, cartas multicolores, sin coloras, tierras, iba a ser demasiado largo, lo separamos en dos partes, así que mañana terminaremos el análisis completo de toda la colección con las cartas incoloras. Nos centramos hoy en las multicolores y, bueno, empezamos muy fuerte porque el dragón de oro adulto por 5 es un 4-3, vuela, vínculo vital, prisa. Tiene tantas cosas que yo creo que es una carta que va a acabar siendo jugable en construido. Quizás no en mazos agresivos, pero sí en mazos midrange o mazos de control boros que lleven estos colores rojo-blanco. Es que son demasiadas cosas. Por si fuese solamente vuela-prisa, pues por 5-1-4-3 no sería nada porque los hay mejores, pero el vínculo vital le da un plus, le da un interés especial. No sé si habrá mazo de dragones en estándard, pero si lo hay, pues bueno, este es un incentivo. Hay muchos dragones muy buenos, pero este es uno que podría entrar perfectamente. Esta carta es 5 estrellas absoluta en limitado, obviamente, porque es una carta que te va a ganar la partida prácticamente ella sola. En construido es bastante buena, como digo, muchas estadísticas, muchas habilidades, o sea que una carta que inmediatamente tiene potencial para ser jugada en estándard. Puede que pase sin pena ni gloria por estándard y que al final no se juegue, pero hemos visto cartas similares en coste 4, pero sin vínculo vital. Por 4-1-3-3, vuela-prisa-vigilancia. El vínculo vital es muy interesante, ya sé que cuesta un poquito más, pero esta carta, por eso digo que como hemos tenido equivalentes en estándard en años pasados, años antiguos, quizás también, por eso le doy un poquillo de posibilidad para estándard. Ya veremos qué es lo que ocurre con ella. Clase Bardo, vamos a ver, rojo-verde, grul, está este nuevo tipo de encantamiento, los encantamientos de clase, que tienen siempre todas las habilidades, las conservan a pesar de que vayan subiendo de nivel. Esta clase Bardo, ya de base, lo que hace es que las criaturas legendarias que controlas entran al campo de batalla con un contador más uno, más uno. Habilidad muy interesante, sobre todo llevando clase Bardo, llevando esta clase, pues vas a llevar muchas criaturas legendarias en tu mazo para aprovecharla, desde luego no es ninguna tontería. Si pagas 2, sube al nivel 2, rojo-verde, y dice que te cuesta 2 menos lanzar los hechizos legendarios, precisamente. Bueno, pues está claro que esto es para un mazo grul con muchas criaturas legendarias. Por ejemplo, Rada es legendaria, ¿verdad? Y está en estándard. Van a convivir en estándard poco tiempo, pero está en estándard, es DM-21, si no recuerdo mal. Este efecto reduce solo la cantidad de mana color o de color que pagas, lógicamente porque lo que te reduce es el rojo y el verde. Yo ya habría entendido sin decir nada que este coste genérico, el coste 3, por ejemplo, de este dragón de oro adulto no te lo reduciría, solamente reduciría la parte roja y verde si la tuviese, que no la tiene. Muy interesante porque tú pagas 2 para reducir el coste en 2, es como que no has perdido nada, yo pago 2 y reduzco en 2, así que me quedo igual. Así que el segundo nivel es muy interesante, sobre todo a largo plazo. Y por último, si pagas 5 más, ya es un coste un poco elevado, 2 y 2, 4 y 5, 9 en total, pero me imagino un agrul agro, no, un agrul agro no, quiere decir un agrul de rampeo, un agrul ramp con este tipo de carta. Dice que si llegas al nivel 3, los otros dos anteriores se mantienen, estas habilidades se mantienen siempre, siempre que lances un hechizo legendario, exila las dos primeras cartas del mazo y puedes jugarlas. Se entiende que este turno las puedes jugar hasta el final de turno, como lo que sean, pues criatura, conjuro, instantáneo, tierra también, porque dice la palabra jugar y jugar incluye tierra. Si dijese lanzar, no incluiría tierra, pero tienes que pagar su coste, ¿vale? O sea, si te sale un hechizo de coste 6, tienes que pagar 6 por ello. La cuestión es que a partir de este turno, siempre que lances un hechizo legendario, vas a poder, digamos, aprovechar esta habilidad de aquí en adelante ya para siempre en toda la partida. ¿Esta carta es buena? Creo que sí, creo que es buena, creo que tiene algún potencial de ser jugada, ¿vale? En estándard, quizás en histórico, hay un agrul agro, se puede hacer agrul midrange, por ejemplo, está Closis, de hecho Closis está en estándard todavía, claro, hasta que no rote. O sea, es decir, hay algunas cartas grul, o sea, rojas verdes, que son legendarias y que podrían encajar muy bien con esta carta. El limitado, el limitado no creo que esto sea jugable, porque es muy poco probable que lleves en tu mazo suficientes legendarias como para que esto merezca la pena. Si por lo que sea has tenido la mayor suerte del mundo, llevas un mazo rojo-verde con 4 o 5 legendarias rojas-verdes, creo que sí merecería la pena la clase bardo, pero lo dudo mucho. Barrowin del clan Undur, toma ya, por 4 es un 3-3, criatura clérigo y enano, o sea, buenos tipos de criatura, lógicamente. Dice que cuando entras en juego te adentras en la mazmorra, todas las cartas de mazmorra yo creo que no van a ser competitivas, aunque las hay buenecillas y eso, yo creo que el tema de las mazmorras lo veo demasiado lento para construido, para estándard, van a ser cosas para limitado nada más. Bueno, pues dice que siempre que ataque, regresas una carta de criatura de valor, o sea, de coste 3 o menos del cementerio al juego. Si completaste una mazmorra, si no, no. Es una carta que han construido, obviamente, pues no pasa el corte. Muy pequeña para lo que hace adentrarse a la mazmorra en construido, como digo, no va a ser competitivo, es demasiado lento. Y lo de reanimar está bien, pero como es solo con... Si has completado la mazmorra, entonces claro, pues la carta se queda un poco meh, totalmente para construido meh. El limitado es bastante buena. Ya sé que es un poco pequeña por 4-1-3-3, pero bueno, ya según entra ya te adentra la mazmorra, y si consigues completar la mazmorra a partir de ahí, pues empieza a ser un poco buena la carta, ¿no? De verdad. Así que es una carta jugable, ilimitado. Sobre todo si llevas un mazo blanco-negro con un poquito de temática de mazmorra. Bruenor, martillo de batalla, que ya está la gente loca con esta carta para montar combos y cosas con ella. Por 4 es un 5-3, guerrero, enano, dice que cada criatura que controlas obtiene más 2-0 por cada equipo anexado a ella. O sea, las criaturas equipadas van a pegar mucho gracias a este Bruenor, pero puedes pagar 0 en vez de pagar el coste de equipar de la primera habilidad de equipar que actives cada turno. Vale, vale, no reduce el coste siempre de todos. Vale, la gente está loca con esta carta, pero por hacer el friki, ¿vale? Pues con el martillo, básicamente el martillo ese que da a más 10-10, que cuesta 1 de jugar y creo que es 10 de equipar o algo así, o cuesta 1 y 8, una burrada, ¿no? Pues por eso la gente está como loca con esto y me están mandando mazos. Oh, mira, juega este mazo para la sección 120% win rate. Bueno, pues esta criatura en construido es un meme, ¿vale? Es para el meme deck del martillo. Fuera de eso, yo creo que la carta no es muy jugable. Es cierto que, yo que sé, pues puedes equipar equipos gratis, ¿vale? Al menos la primera vez cada turno y les da un más 2-0 a esas criaturas equipadas que se agradece bastante y ese guerrero y ese enano son muy buenos tipos de criatura. Realmente la carta, y es un 5-3 por 4, realmente la carta está cerca de ser incluso jugable en mazos competitivos de estándar, si hay mazos así de guerreros, de enanos o de histórico incluso si hay mazo de enanos, está ahí. Yo creo que al final no se va a jugar porque no la veo suficientemente buena, la veo demasiado meme para ser jugable, pero en estándar, pero verdad, iba a decir pero en limitado la veo bastante bien. Por 4-1-5-3 no desentona, sabes que al menos en cada ataque o en cada bloqueo se va a llevar por delante algo y si tienes en tu mazo algún equipo y en estos, en este formato delimitado que ya ha jugado bastante limitado, ya ha podido jugar algo delimitado, mejor dicho, pues hay muchísimos equipos, pues potencia un poquito las criaturas y te da ese equipar por cero, así que la carta es muy buena en limitado, es infrecuente, así que la vais a ver bastante y en construido, como digo, creo que no pasa de meme carta para meme deck. Drisset de Orden, madre mía, esta es una de las cartas que anunciaron al principio, el primer spoiler que nos dieron de la nueva colección, por 5 es un 3-3, guardabosque elfo, al menos es elfo, daña dos veces, o sea que bueno, es potencialmente pega de 6 esta carta por 5 de mana. Dice que cuando entra en juego, creas un 4-1 con arrollar, o sea, por 5 pones un 3-3 que daña dos veces y un 4-1 con arrollar. Solo con esto, ya esta criatura en estándar podría ser jugable si hubies un mazo, supongo que mid-range, esto no entra mucho en un mazo agresivo porque es un poco caro de coste. Los mazos agresivos se centran en los primeros turnos, los mazos de control no necesitan este tipo de cartas, normalmente si quieren un finisher lo van a buscar de otra manera más concreta, más consistente, más definitiva. Entonces ya digo, si existe algún mazo verde, blanco, mid-range, que no lo hay. Ese es el problema, es que esa carta yo no sé dónde va a encajar, la carta es buena, ¿vale? Pero dónde va a encajar, no lo veo ahora mismo. Dice que siempre que una criatura muera, si tenía una fuerza mayor que la fuerza de Drisset, como tiene fuerza 3, es fácil que una criatura verde tenga más de fuerza 3 al morir. Bueno, pues pones una cantidad de contadores más 1 más 1 sobre Drisset, igual a la diferencia. O sea que si se muere un 8-8, le pones 5 contadores más 1 más 1. Ya digo, es una carta que es buena porque por 5 poner dos criaturas así potentes, pues sí, pero ¿y en qué mazo la metes? Es que sabéis que ahora mismo esta combinación de colores no es muy jugable porque el resto de cartas que acompañan en esta combinación de colores no es muy buena. Así que es una carta que de momento creo que se va a quedar en el archivador, en las carpetas de juego de la gente. No va a haber juego de momento en estándar. Lógicamente en limitado es una bomba. En limitado cualquier 2x1 es bueno y este 2x1 es bastante potente. 3-3 daña dos veces y 4-1 arrolla y además si mueren criaturas con fuerza mayor que Drisset, le pones contadores más 1 más 1 igual a la diferencia. O sea, encima este Drisset crece. La carta es muy potente en limitado lógicamente y en construido es fuerte, ¿vale? Pero ¿dónde encaja? Es que el problema es que no encaja. Por eso ahora mismo no se va a jugar, creo. Bueno, Faride elegida diabólica por 4 es un 3-3 que siempre que tires uno o más dados, gana volar y amenaza. Y si sacas más de 10, o sea, sacas 10 o más, perdón, en esa tira de dado, además robas una carta. Igual, es una carta que en construido es demasiado floja. Las temáticas, estas frikis, memes de tirar dados, de mazmorras, de cosas de este estilo, no son competitivas. Es cierto que vamos a intentar jugar esta carta seguramente, o esta otra, el Bruenor, en algún vídeo de 120% winrate, supongo que algún día lo intentaremos. Y esta carta podría entrar, pero realmente son meme cartas para meme decks de tirar de dados y tal. Ojo, en construido ya digo que es mala. De hecho es peor, ¿vale? O sea, porque todavía el Bruenor lo veo incluso cerca de poder ser una carta jugable en construido. Faride no, porque un 3-3 por 4 es poco, ¿vale? Pega poco, sí, puede ganar volar y amenaza, pero no es tan importante volar y amenaza en construido como el limitado, donde es donde sí destaca esta criatura. El limitado es muy buena. Si tienes un mazo azul-rojo de tirar dados, esta carta te va a potenciar muchísimo la estrategia, porque el 50% de las veces, bueno, venga, va el 55% de las veces, si sacas entre 10 y 20, vamos, la mitad de las veces más o menos, vas a robar una carta, ¿vale? Y además gana volar y amenaza, o sea, se hace muy difícil, prácticamente imposible de bloquear, o sea, la carta es muy buena en limitado. Clase guerrero, vale, tenemos otra clase, ahora la roja-blanca, hemos visto antes la clase verde-roja y ahora la roja-blanca. A ver esta clase, ya sabéis que no me he leído la colección, esta carta aún no la he visto, he jugado limitado, pero algunas de estas cartas raras aún ni las he visto, así que me pilla por sorpresa. A ver, dice que cuando entra en juego buscas un equipo en tu mazo y te lo pones en la mano, vale, para empezar es bastante bueno. Por solo 2 de maná, según la juegas, ya te hace tutor a un equipo, vale, bien. De hecho, con Bruenor, pues ya está, o sea, tienes... la clase de antes que hemos dicho y el Bruenor y ya combas, ya combas. Te juegas el equipo, bueno, te lo pones en mano. Luego, si pagas 3 con esta clase guerrero, cuesta 2 menos activar habilidades de equipar, ah, una pena, se solaparía con Bruenor, así que no es tan sinérgico. Es decir, aquí hacen lo mismo, básicamente. Bueno, no es lo mismo exactamente, pero como que se pisan un poco las dos habilidades. La primera habilidad, como es solamente cuando entra en juego, ya te olvidas de ella. Esta segunda habilidad está bien para un mazo de equipos, pero no es la bomba, ¿eh? Has pagado 2, luego 3, ya llevas 5 de maná para esto. Y pagando otros 5 más, dice que obtienes esta habilidad que siempre que una criatura que controla se ataque, hasta una criatura objetivo la bloquea. Este combate sí puede, o sea, como que fuerzas a bloquear a las criaturas del rival. Esta clase guerrero es malísima. A ver, no es tan mala porque tutorea, y todos los tutores son buenos. Todas las cartas que buscan otras cartas en el mazo tienen su pase, siempre tienen algún tipo de utilidad. Pero es totalmente decepcionante el nivel 2 y el nivel 3, yo creo, para los costes que suponen. Así que clase guerrero creo que es bastante mala en construido. ¿Y en limitado la querríamos llegar a jugar? Yo creo que en limitado es bastante más interesante, pero yo intentaría no jugarla en cualquier mazo. La jugaría seguramente solo en un mazo en el cual me pueda buscar un equipo de verdad importante. O sea, que me haya salido algún equipo que sea raro, o mítico si es que lo hay, algún equipo de estos poderosos que gana partidas, entonces sí, me meto clase guerrero para buscarlo. Pero si no, a lo mejor hasta se me queda fuera del mazo realmente. La última habilidad es buena, porque obligas a bloquear a criaturas. Encima eliges tú qué criatura va a bloquear, entonces puedes matar criaturas del rival obligándolas a bloquear aunque él no quiera y tal. Pero vamos, aún así la veo un poquillo floja incluso para limitado también. Gretchen Chiquisauces. Chiquisauces. Esta carta es muy buena. Por 2 es un 0-4, o sea, aguanta bastante. Druida mediano, tipos de criaturas que son irrelevantes. Pero puedes pagar 4 para robar una carta y puedes poner una tierra de tu mano directamente en juego. No cuenta como tierra de turno, ¿vale? O sea, porque dice ponerla en juego, no dice jugarla, que no es lo mismo. Tú puedes jugar una tierra por turno, pero poner en juego todas las que quieras. ¿Veis la diferencia, no? No es mala en limitado. A ver, en limitado es una bomba esta carta. Es una típica carta que si la partida se alarga un poquito y empiezas a robar cartas con ella, pues no va a haber quien te pare. Vas a obtener una ventaja brutal de cartas. Vas a desarrollar, vas a rampear un montón la mesa a base de tierras. Y en construido, es que en construido está casi cerca de pasar el corte. Es una espiral de crecimiento. La espiral de crecimiento está prohibida en estándard. O sea, para que nos hagamos una idea de lo buena que es la espiral de crecimiento. Lo que pasa es que esto es mucho más caro de mana y mucho más lento. ¿Vale? Pero no es mala del todo esta carta. En limitado es donde brilla. En limitado me parece una muy buena carta, muy defensiva, porque aguanta 4, va a bloquear mucho y bien. Y luego te va a dar un poquito de ventaja de cartas a largo plazo. Bueno, un poquito o mucha ventaja de cartas realmente. En construido creo que es demasiado lenta. Me sorprendría que se llegase a jugar. Es chula, no es mala, pero se queda a las puertas de construido, yo creo. Ama pasar, busca ruinas. Vale, pues por 3 es un hechicero humano. 2-3, ¿qué hace qué? Siempre que se dispara una habilidad de adentrarse en la mazmorra, lo haga dos veces. O sea, lo haga una vez más, ¿no? No, lo he dicho al revés. Las habilidades de las... Lo he dicho mal, perdón. No te adentras dos veces, sino que cada habilidad de la mazmorra en la que te adentras se dispara dos veces. Si por ejemplo la habilidad es adivinas uno, pues adivinas uno dos veces. O si la habilidad es ganas una vida, pues ganas una vida dos veces. Por tanto ganas dos. En cualquier caso, si es que fuese a ver algún mazo de mazmorras en construido, esta carta seguramente entraría en dicho mazo. Pero no lo va a ver porque creo que son demasiado malas las mazmorras para estándar, demasiado lentas. Pero en limitado es muy buena. El mazo azul blanco de adentrarse en la mazmorra con esta carta, pues mejora un montón. Muy buena carta en limitado. Creo que no pasa el corte de construido. Calaín, pintora solitaria. Por dos es un uno dos. Por cierto, es elfo y es humano, buenos tipos de criatura. Y dice que cuando entra en juego creas una ficha de tesoro. O sea que, ojo con esta criatura, porque es un acelerador de maná. Porque te pone una ficha de tesoro que puedes sacrificar para dar maná de cualquier color. Así que en el tercer turno tendrás cuatro de maná. Gracias a Calaín, pintora solitaria. Y la carta que... Bueno, y dice, y las criaturas que controlas... Las otras criaturas que controlas entran al campo de batalla con un contador más uno, más uno adicional sobre ellas por cada maná de un tesoro que se usó para lanzarlas. Es decir, por cada maná. O sea, si sacrificas por ejemplo cinco tesoros para jugar una carta, entraría con cinco contadores más uno, más uno. Esta parte, esta criatura sí la que la he visto en limitado, pero no la había leído bien. Yo pensaba que era, sacrificas uno o cuatro tesoros, se pone un contador más uno, más uno. No, no, no. Es por cada maná de un tesoro que se usó para lanzarlas. Ah, pero esto lo había leído mal. Porque cuando juegas en limitado, los rivales no van a tener cinco tesoros normalmente. Y las veces que la he visto, el rival solamente ha sacrificado un tesoro para jugar una criatura. Así que realmente buena. Realmente buena. En limitado es muy buena, ya digo, es un acelerador de maná. El mazo rojo-negro es el mazo de las fichas de tesoro, por cierto. Así que es muy fácil que puedas jugar prácticamente todos los turnos a alguna criatura dopada con ese... O esos contadores más uno, más uno extras que puedes llegar a poner. Así que realmente una carta muy buena en limitado. Una pena que es legendaria, cuidado con eso. Y en construido, da ganas de pensar que es jugable en construido. Creo que no, creo que no. Creo que si fuese... A ver, lógicamente. Si fuese un 2-2 o un 3-2, pues ya dices, ah, vale, venga, vamos para dentro en construido. Intentamos montar un mazo de tesoros en construido. Pero no, para construido es un poco flojo porque... Aunque es cierto que acelera en qué mazo... Lo mismo de antes, en qué mazo encaja esto. En una roja negra, que generalmente son mazos de sacrificar. Las fichas de tesoro por sí mismas tampoco son una estrategia en sí. Son una utilidad, un recurso que puedes utilizar, pero nada más. Entonces ya digo que yo creo que en construido no veremos jugar esta carta. No creo, me sorprendería. Tiene potencial para construir, pero yo creo que no. Y el limitado es bastante, bastante buena. Vale, Criddle de Puerta de Valdur. Ojo, Bribón, Elfo y Humano. Tres muy buenos tipos de criatura. De hecho, hay unos cuantos Bribones en esta colección que me hace pensar... Oye, ¿y si el mazo de Bribones sigue existiendo tras la rotación? Esta carta es buena. Por 2 es un 1-3. Además recuerda a un Bribón que está actualmente en estándar. Por 2 es un 1-3. Que cuando hace año de combate a un jugador... Lo malo es que como no tiene volar ni tiene nada... Bueno, pues dice, ese jugador pierde una vida, muele una carta y luego tú ganas una vida y adivinas uno. O sea, hace un drenar vida de uno, le mueles una carta al rival y además adivinas uno. Son un montón de cosas si consigues hacer daño. Y dices, bueno, claro, es un 1-3. Como no vuela, no importa. Porque siempre que ataques puedes pagar 2. Y si lo haces, la criatura objetivo no puede ser bloqueada este turno. Encima gana imbloqueable. Realmente la carta en limitado es una bomba, ¿vale? Esta carta te puede dar la partida porque dice, siempre que ataques puedes pagar 2. Y si lo haces, una criatura objetivo cualquiera no tiene por qué ser, puede ser a cualquier otro. Pues mira, te ataco con mi 8-8 y le doy imbloqueable. O sea, este Criddle hace imbloqueable cualquier criatura, ¿vale? Mientras pares 2. Una vez, ¿vale? Siempre que ataques. Cuando te atacas, ataques con una o con 8 criaturas. Es siempre que ataques. Una vez se dispara esta habilidad y puedes pagar 2 para que una criatura sea imbloqueable este turno. Pero vamos, aún así. Y él ya de por sí, como es de segundo turno, entra muy pronto. Quizás ya el primer ataque ya lo hace de gratis, sin que le bloqueen, porque el rival aún no ha jugado a bloqueadores. Y luego a partir ya del tercer turno empiezas a darle imbloqueable. O sea, es muy buena esta carta en limitado. Como digo, es una absoluta bomba. Y en construido, no creo que sea suficientemente buena. Salvo dentro de un mazo de bribones. De elfos no creo, porque los elfos generalmente son verdes. No creo que elfos se vaya a ir a azul-negro. Y en todo caso, en un mazo de bribones sí es que sigue existiendo después de la rotación. Que lo dudo mucho, porque pierde prácticamente... Bueno, pierde algunas de las cartas más poderosas y más importantes. Y yo creo que no será viable. Así que bueno, Criddle muy bueno en limitado. No creo que se juegue en construido ni siquiera... Porque no va a haber mazo de bribones, básicamente. Minsk, el amado explorador. Vamos a ver, por 3 es un 3-3. Que cuando entra en juego, pones un token 1-1 con arrollar y prisa. Pues mira, no está mal. Por 3 son dos cartas. Un 3-3 y un 1-1. Dos criaturas, digamos. Puedes pagar X para que la criatura objetivo que controlas, cualquiera... El ratoncillo este, que me imagino que es el hámster, ¿no? Criatura legendaria, hámster 1-1. Me imagino que este personaje Minsk es un personaje de Dungeons & Dragons. Seguro que hay por ahí viendo este vídeo gente diciendo... ¡Hola, que es Minsk! Y sale su hámster. Y bueno, vale, pues sale su hámster. Bueno, el caso es que... Cualquier criatura, puedes pagar X para convertirla en un XX gigante, además de sus otros tipos. Activando la habilidad como conjuro. ¡Guau! Verde, blanco, rojo. El problema es el coste de mana. Es un poco complicadillo. ¿Sabéis dónde me encaja este bicho? Guardabosque humano, es humano. Me encaja... Iba a decir que me encaja en un mazo de Winota, por ejemplo. Porque al fin y al cabo es un humano. O sea, es decir, Winota lo puede encontrar. Y por otro lado, pone un token 1-1 de una criatura que no es humana. Así que no está mal tampoco, ¿no? En ese sentido. Pero vamos, verde, blanco, rojo. Que una Naya... La Naya Aventuras se está jugando con Toski. Pero tampoco es un bicho que encaje demasiado en esa Naya. Yo creo. Tampoco va mal. A lo mejor se ha jugado una copia o dos de esto. Cuidado que es legendario también, ¿eh? O sea, tiene algunas pegas. Y luego la habilidad de X es bastante buena. Vale, entonces ya os digo. Creo que es una carta relativamente jugable en construido. No es mala del todo. Hay una Naya Aventuras que se está jugando ahora mismo con Toski. Y este bicho podría entrar con una o dos copias. Si hay una Naya Winota podría entrar una o dos copias. Y en limitado el problema que tienes es que es tricolor. O sea, tienes que tener muy claro que tienes un muy buen mazo estable de base de mana. Para atreverte a jugar una carta que es de coste rojo, verde, blanco. Pero en general yo creo que esta carta en limitado no se va a jugar. No la jugaría. Salvo, ya digo, si tengo muy buenos fijadores de mana o fichas de tesoro que dan mana de cualquier color. También ahí digo, va, venga, me voy a animar. Las fichas de tesoro ayudan mucho a este tipo de cartas. Entonces sí me podría animar a jugarlo. Pero cuidadito con él, ¿vale? O sea, obviamente la carta es muy buena. O sea, la carta es muy buena. El problema es cómo la juegas en limitado. Ese es el problema, ¿no? Así ya digo, jugable en construido, jugable en limitado si te lo puedes permitir. A base de buena base de mana o muchas fichas de tesoro. Clase monje, vale, la clase azul blanca. Dice, te cuesta uno menos lanzar el segundo hechizo que lances cada turno. ¡Guau, esto es buenísimo! Reduce únicamente la parte incolora del coste, la parte de mana genérico, para entendernos. Es muy bueno esto, ¿eh? O sea, hay muchas criaturas a lo largo de la historia de Magic que se han jugado porque reducen el coste de instantáneos, de conjuros, de hechizos de un color o de otro. Y esta, lo que hace no es ninguna de esas cosas, es algo nuevo. Reduce el coste del segundo hechizo. Pero claro, es muy fácil construir un mazo de segundos hechizos. Tenemos además el Semileach, en el color azul, una de las mejores cartas de la colección, que encajaría un poco con esta carta. Vale, si pagas dos, dos más, sube de nivel a nivel dos. La primera habilidad se mantiene. Y en el nivel dos, dice que cuando alcanza este nivel dos, regresas un permanente objetivo que no se atierra a la mano de su propietario. Permanente que no se atierra a la mano de su propietario. Vale, o sea, que pagas dos y recuperas. Lo malo es que, claro, esto va mal, ¿vale? El nivel dos es malo. Porque si es un mazo de jugar muchos hechizos, generalmente son mazos... Pueden ser de criaturas pequeñas, pero ya los mazos de jugar muchos instants y sorceries o conjuros instantáneos en un mismo turno, ahí los perdemos. Ahí los perdemos. Y luego, si sube a nivel tres, ya es mucho maná, pero bueno. Al comienzo de tu mantenimiento, exiles la primera carta de tu mazo. Mientras permanece exiliada, tiene. Puedes lanzar esta carta desde el exilio mientras hayas lanzado otro hechizo este turno. Vale, pues cada turno, al principio del mantenimiento, exiles una carta. Y esa carta la puedes jugar mientras que sea la segunda carta que lances cada turno. Bueno, un pelín lenta para construido. No creo que esto en construido se vaya a jugar. El segundo nivel es un poco... Creo una oportunidad perdida. Porque iría para un mazo de criaturas o un mazo agresivo. O sea, es que parece que es más para un mazo de criaturas agresivo. Y no sé si invertir para un mazo de criaturas tanto maná, es decir, tanto tiempo de tu partida en esto, va a merecer la pena. Sinceramente no creo que en construido esto vea ningún tipo de juego. Y el limitado... El limitado es mucho más difícil jugar según dos hechizos por cada turno. Pero a partir del nivel tres es como si robases una carta extra cada turno. Como si. No es lo mismo, pero es parecido. Y permanente seguramente... Yo sinceramente no lo veo claro. Ni para costeño ni para limitado. No la jugaría probablemente. Orcus, príncipe de la muerte en vida. Vamos a ver. Por cuatro de maná es un 5-3. Que vuela y arrolla. No está mal. Y es tipo de criatura demonio. Es legendario. Vale. Cuando entra en juego eliges una de dos opciones. Y aquí es donde entra en juego lo de la X. ¿Vale? La X es la habilidad de cuando entra en juego. Cada otra criatura, ella misma no. Las demás criaturas obtienen menos X menos X. O sea, que puedes matar criaturas que haya en juego cuando él entra. Por ejemplo, si pagamos 8 de maná, daría menos 4-4 al resto de criaturas. Que no está mal, pero es mucho maná. Si el mazo del rival es de criaturas pequeñas y aguantan 1 o 2, pues bueno, te costaría esto. 5 o 6 de maná y te quedas con un 5-3 que vuela y arrolla. Vale. La otra opción es regresar X cartas de criatura objetivo de valor X o menos de tu cementerio al juego. Ah, no. Con valor total de X o menos. Es decir, que la suma de los costes de las criaturas que recupera el cementerio sea X o menos. O sea, que si pago X igual a 3, por ejemplo, que pagamos 7 por este hechizo, puedo recuperar hasta una criatura de coste 2, una criatura de coste 1, algo así de ese estilo. Y regresas hasta X cartas de criatura. O sea, si X es 3, recuperas como mucho 3 criaturas que sumen como mucho coste 3 o menos. Y ganan prisa hasta el final del turno. No sé yo en qué mazo va a encajar esto, sinceramente. No lo veo porque es muy caro que mate de verdad consistentemente bichos. Porque yo qué sé si el rival tiene 4-4, 5-5. Con esto, ¿cómo los matas? ¿De dónde sacas esa cantidad absurda de maná? Y lo de reanimar es como decir, vale, pues tengo un mazo lleno de bichos. Entonces, si tengo un mazo lleno de bichos, y ya se han muerto, esto es para matar bichos también. O sea, como que lo veo antisinergico. En Construido, no, veo esta carta, es la típica rara, demonio, súper tocho, súper caro, que hace unas habilidades que tampoco te dicen nada del otro mundo y que en Construido no va a encontrar hueco en ningún tipo de mazo. Y que hay cartas mucho más consistentes en rojo o negro, si lo que quieres es una criatura roja-negra potente, hay muchas mejores que estas y ya está. Y luego en Limitado es una bomba. En Limitado, simplemente, si en el cuarto turno juegas un 5-3, vuela a roya y no te lo matan, te va a ganar la partida el solo. Así que genial. Es una carta buenísima, en Limitado. Y si juntas mucho mana, se avanza la partida, se alarga la partida y tienes mana de sobra y puedes pagar X igual a 4 o a 5 o lo que sea, pues o bien barres la mesa y le destrozas al rival. Si no te interesa, pues recuperas un montón de criaturas de tu cementerio que encima entran con prisa. Bueno, un montón no. Vas a recuperar pocas criaturas porque el coste total tiene que ser X o menos. Pero vamos, aún así, una o dos criaturas vas a recuperar y encima entran con prisa. O sea, que es un pino esto en Limitado tremendo. Pero creo que es injugable en construido. Clase pícaro. La clase azul-negra es pícaro, vale. Siempre que una criatura que controles hace daño de combate a un jugador exilias la primera carta del top de ese jugador boca abajo y puedes mirarla mientras permanezca exiliada. Vale, o sea, que es una carta para dequear. Muy rollo bribón, ¿no? Muy rollo pícaro. Braibon. En inglés, rogue. Vale, que siempre la gente se cree que lo digo. En serio, lo de Braibons. Bueno, vamos a ver. Por tres, sube a nivel dos. Y las criaturas que controlas tienen la habilidad de amenaza. Es decir, que tienen que ser bloqueadas por dos o más criaturas. Y luego pagando cuatro más ya es muchísimo coste. Pero bueno, si pagas cuatro más, puedes jugar las cartas que has exiliado con esta clase pícaro. Y puedes usar maná como si fuese maná de cualquier color de esos hechizos. Demasiado lenta para construido, ¿vale? Y en limitado, tienes que hacer daño de combate para exiliar esas cartas. Y tienes que invertir una cantidad de maná inmensa para llegar a la última, que es la importante. La de dar amenaza a tus criaturas de forma permanente no está mal. Pero te ha costado cinco de maná y una carta. A partir de ahí, sí, vas a exiliar un montón de cartas. Y luego a partir de ahí podrías llegar a jugarlas. Yo veo muy complicado jugar esto en limitado, ¿vale? No la veo en construido por lenta. Y en limitado veo muy complicado que quiera invertir tantos recursos en jugar esta carta. Yo seguramente en limitado tampoco la jugaría. Y además son cartas, por cierto, estas cartas, si las hubiese visto jugar en los drafts que he jugado hasta ahora, digo, ah, vaya, si la he visto jugar y si es buena y tal. No las he visto ni jugar. O sea, que la gente debe de pensar similar. Ni clase monje, ni clase pícaro. También es cierto que son raras. Y que, claro, pues te tiran un poquito para atrás. Lo que sí que he visto es que la gente no las picaba. A lo mejor de tercer o cuarto pick y nadie las ha elegido estas cartas en un draft. Lo cual también te indica que a lo mejor muy, muy buenas no son. Quizás en el primer sobre todavía. Pero luego ya en el segundo o tercer sobre tienen la salvedad de que son de doble color. Y entonces si no vas justo a azul blanco, a lo mejor no hay nadie en tu draft que vaya a azul blanco. Nadie la va a elegir. Y este igual azul negro. Nadie la va a elegir. Bueno, Sesra. Susurro de la muerte. Por cuatro es un 1-3. Brujo, elfo, humano. Verde-negro. Ojo que es elfo. Hay verde-negro de elfos en estándar. Se puede jugar. Dice que cuando entra en juego una criatura objetivo está obligada a bloquear. Por cierto, por cuatro es un 1-3. Esto en construido ya pinta muy mal. La primera habilidad es que hace obliga a bloquear criaturas. Si el rival no tiene ni criaturas, no hace nada la primera habilidad. O sea, en construido esta carta no va. Y en limitado tampoco me parece la bomba de momento. Sí, fuerzas a bloquear. Vale, pero te ha costado jugar por 4-1-1-3 que luego no va a hacer mucho más. Dice, al comienzo, la otra habilidad. Al final del turno, si murió una criatura, puedes pagar dos vidas. Una criatura cualquiera. Tulla o del rival. Y si lo haces, robas una carta. Bueno, te puedo dar algún truquito de combate interesante, ¿no? Que fuerces a bloquear al rival con una criatura pequeña a tu criatura grande. Se muere y encima robas una carta extra. Te quedas con un 1-3 que es un poco mediocre. Que es elfo y humano, que son buenos tipos de criatura. En limitado creo que es una criatura del montón. De relleno. Y si tengo... Me vale, me vale. O sea, si no tengo nada mejor, la metería en el mazos. Pero si tengo ya muchas cartas de coste 4 buenas, pues esta se va a quedar fuera para mi gusto. O sea, que no es jugable en construido. Y es jugable en limitado, pero no me emociona, sin duda. Enjambre de esqueletos. Vamos a ver, por 5 es un encantamiento que cada esqueleto que controlas, si es que controlas esqueletos, eso es un poco raro, tiene arrollar. Eso está guay, ¿vale? Ataca cada combate si puedes. O sea, estás forzado a atacar con tus esqueletos y obtiene más X más 0 todos los esqueletos que controles. Entonces, donde X es la cantidad de otros esqueletos que controlas. O sea, es decir, si tengo 3 esqueletos, uno de ellos va a ganar más 2, más 0 porque controlo otros 2 esqueletos, ¿vale? O sea, que cada uno de ellos, si tengo 3 esqueletos, cada uno de ellos ganaría más 2, más 0. Estarían obligados a atacar los 3, ¿vale? Vale, bien. Y además, arrollarían. Lo cual es un ataque bastante fuerte. Lo malo es este encantamiento, este coste 5. Es un coste muy alto. Segunda parte del texto. Al comienzo de tu paso final, o sea, es decir, al final del turno, creas un esqueleto 1-1 girado. Si una criatura murió este turno, en vez de eso creas 2 esqueletos 1-1. O sea, este es muy lento, ¿vale? Para construido esto es un 0. O sea, en construido yo creo que ni aunque hubiese un mazo golgar y rojo, o sea, verde-negro, perdón, de esqueletos, yo creo que ni aún así. No, a lo mejor así sí, ¿eh? A lo mejor como finisher de un mazo de esqueletos, si tienes 3 o 4 esqueletos en mesa, es un más X, más 0 a cada uno de ellos, que puede ser un más 2, más 3, y además arrollar. A ver, si existiese, voy a cambiar la frase, si existiese un mazo golgari de esqueletos en estándard, llevaría una o dos copias de esta carta como finisher, o como carta, por si se alarga la partida, poder ganarla, ¿no? También, porque es que al final del turno ya te ponen un 1-1, un esqueleto 1-1, girado, que va a ganar más X, más 0 si tienes más esqueletos. Y, o si murió alguna criatura este turno, lo cual es fácil en un mazo de esqueletos, supongo, poner fichas. Bueno, la veo jugable en construido en un mazo de esqueletos, si es que es factible, como digo, el mazo de esqueletos, que lo dudo mucho, sinceramente, pero si lo hubiese... El limitado. El limitado, os digo un poco lo mismo. Hay que ir a golgari, hay que ir a verde-negro, es un encantamiento de coste 5, que según lo juegas, si no tienes esqueletos, no hace nada, pero es cierto que siempre todos los turnos va a poner como mínimo un 1-1. Creo que es jugable, creo que es jugable en limitado. Es jugable en construido y es jugable en limitado, no es mala carta del todo, tiene un pase. Tiene un pase en un mazo de esqueletos verde-negro. Clase hechicero, vengamos a por otra clase, la clase azul-roja. Cuando entra en juego, robas dos cartas y descartas dos cartas. Por dos de mana no está mal esta habilidad. Hay muchas sinergias posibles con esto, tanto de cementerio, como de cosas de robar, como cosas de descartar. O sea, sobre todo teniendo en cuenta, pensando que solo es el primer nivel y hay otros dos niveles más. Si pagas dos más, subes a nivel 2 y entonces las criaturas que controlas tienen dharmana azul o rojo, que solamente es para instantáneos, conjuros o para pagar el nivel de clase. Bueno, pues las criaturas que tengas empiezan a dar mana azul-rojo, azul o rojo, mejor dicho, cada una de ellas, para, mejor dicho, para, estoy súper torpe, instantáneos, conjuros o subir de nivel. O sea que llegar al nivel 3 de esta carta va a ser más sencillo gracias al nivel 2. El nivel 2 es permanente, el nivel 1 no. El nivel 1 solamente se dispara cuando entra en juego, así que tenemos solamente el nivel 2 ahora mismo. Y el nivel 3, cuando pagas 5, es un montón de mana, pero te vas a ayudar de tus criaturas. Siempre que lanzas un hechizo de instantáneo o de conjuro, hace una cantidad de daño al oponente, igual a la cantidad de hechizos de instantáneo o de conjuro que lanzaste este turno. Demasiado, demasiado lento para lo que hacen. Estas cartas, todas, tienen un pase. Todas dices, oh, sí, en cierto mazo de combo o tal, cierto mazo específico podrías meterlo. Yo no las veo para construido en ninguna de estas clases. No sé si he dicho antes una que sí, pero en general no veo esto jugándolo en construido. ¿Qué mazo quiere tanta parafernalia? 2, 4 y 5, 9 de mana para luego al final llegar a esto. Es lo que no le veo mucho sentido en construido. En limitado creo que es un poquito mejor, porque... Tampoco. En limitado, robar y descartar está bien. Cualquier tipo de manipulación de biblioteca se agradece, porque no suele haber mucha manipulación de biblioteca en limitado. Si tienes algún tipo de sinergia con cementerio, mejor. O con robar cartas, pues guay. Y luego hace que tus criaturas puedan dar mana. Solamente para conjuros o instantáneos, o subir de nivel. Pero algo es algo na... Seguramente en limitado tampoco la jugaría. Porque luego el nivel 3, que es el potente, en limitado es muy difícilmente de aprovechar. O sea, es muy difícil de aprovechar. Necesitas poder jugar muchos instantáneos o conjuros un mismo turno. Cosa que en limitado no suele ocurrir. Así que nada, y en construido ya os digo. Está guay el nivel 3 en construido. Esto sí que es bueno, pero es que te cuesta tanto llegar a él. Gastas muchos recursos en algo que puedes conseguir de otras muchas maneras en estándar, don histórico, con resultados iguales o mejores incluso. Así que nada, carta que no veo ni en construido ni en limitado. Tarnar, no el colmillo demoníaco. Por 2 es un 2-2. Que siempre que ataque, si atacaste con fuerza 6 o más en total, todas las criaturas que controlas, atacantes, ganan más 1 o más 0. Vale, bueno. O sea, estadística decente por 2-1-2-2 que puede ganar un más 1 o más 0 él y todas las criaturas que estén atacando, si atacas con fuerza 6 o más. Pero puedes pagar 4 para duplicar su fuerza y resistencia. O sea, para que sea un 4-4. Por cierto, esto está guay si tienes 8 de mana, pasa a ser un 8-8. O sea, puedes pagar hasta 8-8. Duplicas siempre, ¿vale? Si es un 4-4, pues se duplica hasta 8-8. Y si tienes más mana todavía, pues 16-16. Y si tienes más mana, 32-32, etcétera, etcétera. Es legendario, ¿vale? Es legendario. Por tanto, funciona con la clase que vimos al principio, la clase roja-verde. Aquí está. La clase bardo hace que las criaturas legendarias te cuesten rojo-verde menos. Así que con... O sea, es decir... Iba a decir que la carta no la veo muy buena en construido, pero después de pensar otra vez en esto, saber que en estándar hay clocis, por ejemplo, dices... Espérate, ¿clocis está en estándar o me he guiado yo antes? ¿Clocis es de estándar, verdad? Creo que sí. Bueno, en el caso, volviendo al tema. Puedo pagar 2 por esta clase bardo y me va a costar 0 jugar ese bicho y además entra directamente con un contador más 1-1. Bueno, pues solamente con esta combinación de dos cartas, sabiendo que rojo-verde es una combinación bastante agresiva y bastante fuerte normalmente, ya el tag-nar este ya lo veo jugable en construido. Puede crecer duplicando su fuerza, ¿vale? Pagando 4, lo cual es muy potente y tiene un pequeño extra adicional. O sea, la verdad es que tiene bastantes extras que lo hacen medio jugable. Solamente por sí mismo yo creo que no sería jugable en estándar, ¿vale? Pero con clase bardo la cosa cambia. Me gusta un poquito, ¿vale? Creo que tiene ese pase para estándar o para histórico, incluso si se jugase de esta manera. Es una criatura legendaria para esa historia, ¿no? ¿Puedes tener varias clases bardos en mesa? Sí, ¿no? No son legendarias. Las clases no son legendarias. Por ejemplo, podrías tener dos o tres clases bardo, por ejemplo. Y entonces entraría con más contadores más uno más uno, pero bueno, eso ya se puede volverse loco. El limitado. El limitado es bueno. El limitado es bueno porque por dos es un 2-2 con un par de buenos extras. Que puede pegar, ganar más uno más, tener otras tus criaturas si atacas con fuerza seis o más. Y que él mismo puede ser un 4-4. Cuesta mucho maná, pero es una amenaza siempre latente ahí, ¿no? Así que bueno, buena carta en limitado. Y jugable en construido, según mi opinión. Vamos a ver, Tiamat, que cuesta 7. Deidad, dragón. O sea, vale, tenemos por 7. Un 7-7 vuela. Que si lo lanzaste, ¿vale? Cuando entra en juego, si lo lanzaste. Dicen si lo lanzaste porque, a ver, para que no hagas muchas trampas de ponerlo en juego de alguna manera gratuitamente, reanimarlo desde el cementerio al juego, cosas de ese estilo. Dice el juego, dice la carta. Tienes que jugarlo pagando su coste de 7 desde la mano. Bueno, pues si lo lanzaste, jugándolo desde la mano, o desde cualquier otro sitio, pero jugándolo, lanzándolo, pagando el coste que sea, normalmente 7. Buscas en tu mazo hasta 5 dragones, que no se llaman temad, que tengan cada uno nombres distintos, los muestras y los pones en tu mano y luego barajas. Por un momento pensé que iba a poner que los pones en juego directamente, entonces sería una de las mejores cartas de la historia. Pero no, te los pone en la mano. Es muy bruto eso, pero claro, fijaos el coste. Coste 7, 1 de cada color. No es una carta jugable en construido, yo creo. Además, es obligatorio lanzarlo, no te vale reanimarlo ni cosas de ese estilo. Y el limitado... ¿Sabéis que el limitado esto no es injugable? Lo puedes jugar en un mazo que tenga muchas fichas de tesoro y no es imposible. De hecho, si estoy, por ejemplo, jugando una roja negra o una roja verde, algo por el estilo, o negra verde, que son generalmente los mazos que más fichas de tesoro ponen, los colores. Si estoy jugando un mazo necro-rojo, por ejemplo, y tengo muchas, muchas, muchas fichas de tesoro, digo, a lo mejor me animo a jugar Tiamat. No lo descartéis. El limitado no es injugable. En construido sí que es injugable. Es para los fanáticos de Dungeons & Dragons, me imagino que esto es algo de Dungeons & Dragons, digo yo. Y el limitado no lo descartéis 100%. No hace falta que tu mazo sea pentacolor para jugar esta carta. El limitado si tienes muchas fichas de tesoro. Yo lo jugaría, si tengo un mazo de fichas de tesoro. Trelasarra, bailarina lunar, por dos es un 2-2, que siempre que ganes vidas le pones un contador más uno más uno y adivinas uno. O sea que tenemos aquí un compañero de manada de Hany mejorado, que además es clérigo y elfo. Esta carta es buena y es jugable. Es jugable en estándar y es jugable en histórico. En histórico tenemos mazo de ganar vidas, además es verde-blanco. La Selestia Company de compañía reunida es una carta que encaja muy bien ese mazo. Encima es que es elfo. No descartéis que yo que sé, que a lo mejor los elfos empiecen a jugar blanco incluso. Se puede desplasear el blanco sin ningún tipo de problema. No es mala para nada esta carta. Y además es clérigo, que es uno de los tipos de criaturas más relacionados con ganar vidas y que en histórico se juega. Esta carta de hecho va a haber que probarla, va a haber que hacer un mazo de clérigos o de elfos clérigos o algo raro en histórico con Trelasarra. Carta bastante buena para estándar y para histórico. Yo creo que algo de juego va a haber. Casi inevitable que esto vea juego tarde o temprano en construido. Incluso desde el principio en histórico, ya digo, se puede montar un mazo casi para esta carta. Y el limitado es muy buena. Por 2-1-2-2. O sea, ni chicha ni limoná. Pero bueno, por 2-1-2-2 cumple con las estadísticas medias. Pero vamos, en verde-blanco precisamente son los colores que más vidas ganas. Encima vas a adivinar un montón, vas a tener una criatura que se hace gigante. O sea, muy buena Trelasarra, muy buena en construido y muy buena en limitado. Ya digo, el compañero de Manada Dajani ha visto juego. No mucho, quizás en mazos un poquito malos, pero mazos que a lo mejor han ganado torneos. De hecho, hubo un Pro Tour, el Pro Tour de hace un año, un año y medio, que hubo 6 White Winnies de ganar vidas en el Top 8. No sé si os acordáis de eso. Hace nada, no sé qué Mythic Championship fue. En un Pro Tour. Había 6 White Winnies de ganar vidas con compañero de Manada Dajani y cosas de ese estilo. O sea, bichos chinche, pequeños, y de ganar vidas. Así que no descartéis esto si ya se jugó. O sea, no es nuevo, vamos. Esta carta es mejor que el compañero de Manada Dajani. Ya sé que es verde-blanco en lugar de solo blanco, pero es mejor. Bueno, cuidado, es legendaria, cuidado. Es buena. Aventurero triunfante. Por 2 es un 1-1, caballero y humano, dos buenos tipos de criatura, con toque mortal, que tiene la habilidad de dañar primero en tu turno y siempre que ataque te adentras en la mazmorra. Este bicho es muy, pero que muy bueno. Es una de las razones para pensar que podría llegar a ver un mazo de mazmorras en construido. Yo creo que no lo va a ver y lo estoy diciendo todo el rato. Pero en limitado es brutal. En limitado es una de las mejores cartas que te puedes abrir en un sobre. Diréis, pero si por 2 es un 1-1. Sí, pero si te bloquean vas a matar la criatura del rival siempre, porque como tiene dañar primero al atacar, en tu turno tiene que dañar primero, hace primero su daño, que es de toque mortal, mata a la otra criatura y la otra criatura ya se muere y no devuelve el daño. Así que digamos que atacando es una criatura que liquida cualquier bloqueador y cada vez que ataques te vas adentrando en la mazmorra, te vas adentrando en la mazmorra desde el segundo turno. Lo juegas, ya el tercer turno atacas, desde el tercer turno te empiezas a adentrar, o sea, es decir, es una carta que es buenísima. Obviamente no la han hecho tan buena como para que bloqueando también tenga toque mortal porque entonces sería muy buena ofensiva y defensivamente hablando. Solamente es buena ofensivamente hablando, pero es justo para lo que sirve. Así que aventurero triunfante, una carta muy buena que podría ser jugable en construido si hubiese mazo de mazmorras que lo dudo y muy buena en limitado, a veces lo mejor que te puedes abrir en limitado, de hecho. Bolo, guía de los monstruos por cuatro, es un hechicero y es humano, lo de siempre, buenos tipos de criaturas, es un 3-2 que siempre que lances un hechizo de criatura que no comparta un tipo de criatura con una criatura que controlas o una carta de criatura en tu cementerio, copia ese hechizo. Vale, o sea, esto puede copiar criaturas que lances, vale, yo lanzo un dinosaurio 6-6 y como no tengo ningún otro dinosaurio ni en juego ni en el cementerio, copio ese dinosaurio y pongo otro 6-6. Esta carta es muy buena en limitado, vale, todo lo que se hace en un 2x1 en limitado es muy bueno, por cuatro es un 3-2 tampoco es nada del otro mundo pero bueno, no es un 1-1, ¿sabes? Al menos es un 3-2 puede hacer algún ataque, algún bloqueo y tiene una habilidad muy buena. Enconstruido, ¿cuál es el problema en construido? Que habría que hacer un mazo específico en torno a Bolo y Bolo, el problema que tiene es que en construido lo juegas, te lo matan con un gigante aplastabosos y adiós, ya está con un choque, es un 3-2 y lo más probable es que nunca llegues a hacer nada para sacarle valor. Las cartas que son buenas en construido generalmente son cartas que en cuanto las puedes jugar ya tienen algo bueno, o sea, que ya hacen algo o que son muy difíciles de matar, ¿vale? Pero es que esto no tiene ni una cosa ni la otra, ni hace algo cuando lo juegues ni es difícil de matar, es un 3-2, ¿no? Es legendario, cuesta 4, tiene un coste ya que digamos que te implica bastante ya en cuanto a recursos y no has conseguido todavía nada, ya es al siguiente turno y ya digo, generalmente los mazos suelen llevar 4 copias de cada una de las criaturas que juegan, ¿vale? Por ejemplo, juegas 20 criaturas en tu mazo por poner un ejemplo y ¿qué ocurre? Que llevas varias copias de las mismas y ¿qué ocurre? Que encima muchas de ellas comparten tipos de criaturas, por ejemplo, hechicero o humano, ¿veis? Humano, humano, aquí tenemos clérigo, elfo, brujo, elfo humano, o sea, es muy fácil, ribón, elfo humano, guardabosque humano, es muy fácil que las criaturas compartan tipos de criaturas y que al final esto no lo puedas aprovechar, de hecho, te va a ocurrir en limitado si lo juegas, que a veces no puedes ni siquiera copiar una criatura, pero bueno, en limitado merece la pena siempre jugar esto, no lo dejéis fuera jamás de vuestro mazo, con que hayas copiado una vez una criatura ya lo has rentado totalmente, pero en construido, como digo, esto es que no hace prácticamente nada y si lo hace pues no va a ser tan importante realmente, lamentablemente, porque luego al final si has copiado un 5-5, pero aquí tienes un 3-2 que muere en cualquier ataque, en cualquier bloqueo y que es muy fácil de matar, o sea, que lo que has ganado por un lado lo has perdido por otro, cambio en limitado cualquier tipo de 2 por 1 supone una ventaja que a lo mejor te da la victoria, bueno, última carta de las cartas multicolores de Aventuras en Forgotten Realms y tenemos a Sanazar, Cerebro del Gremio por 6, es un 5-6, criatura legendaria, contemplador, mítica, que dice que al comienzo de tu turno eliges un oponente, generalmente el único oponente que tienes, bueno, pues hasta el final de turno ese jugador no puede lanzar hechizos, vale, o sea que durante tus turnos el rival no va a poder lanzar hechizos salvo en respuesta a esta habilidad, o sea, esta habilidad va a la pila y el rival puede responderla, pero una vez que esta habilidad del Sanazar del principio del turno se ha resuelto ya el rival a partir ya no puede jugar más hechizos, vale, pues dice eso, puedes mirar la primera carta del mazo del rival, o sea, además le puedes mirar la primera carta de su mazo y puedes jugarla como si fuese maná de cualquier color el de tus tierras, guau, a ver, esta carta es un 0 en construido, vale, lo digo por si os estabais emocionando, esta carta es mala en construido, por 6, un 5-6 que tienes que esperar a tu siguiente turno para que empiece a hacer algo, pero solamente es un 5-6 por una cantidad de maná inmensa, por 6 de maná en construido tienes que estar lanzando cosas, pues prácticamente un ultimatum que cuesta 7, vale, y por coste 6, o un, fijaos si el Boring Clex, que es mil veces más potente que esto y no se juega, o yo que sé, ya me entendéis, ¿no? es una carta que han construido, pues no pasa el corte en absoluto, y lo que hace es que, yo que sé, que el rival no pueda jugar hechizos en tu turno, que a lo mejor no los iba a jugar igualmente, probablemente no los fuese a jugar, y que mires la primera carta del top de su mástica a lo mejor era una tierra, así que te da igual, ¿sabes? es un bicho que no tiene impacto real, puede ser que algunas veces sea útil, pero es un coste altísimo para una cosa tan, tan, tan aleatoria, ¿no? como mirar el top del rival, o tan a veces irrelevante como que no pueda jugar hechizos el rival, o ver su carta del top, nah, en limitado, en limitado es una bomba absurda, ¿cómo cambian las cosas? en limitado por 6 es un 5-6, lo cual ya es un buen pino, podría ser más grande, pero bueno, nos conformamos con un 5-6 por 6, generalmente lo que digo, hay un baremo, hay un, digamos, un orden establecido, o un criterio establecido por parte de la comunidad, y es que si algo te cuesta 6, pues que sea en torno a un 6-6, cuanto mejor, o sea, cuanto más grande mejor, ¿no? pues está un pelín por debajo de lo que pedimos, diríamos, ¿no? por 6-6-6, por 4-1-4-4, veis este está muy por debajo, este por 2-1-2-2 está bien, este por 2-1-1, pero bueno, eso no es importante, no es la forma de medir, ¿vale? no lo toméis al piedra letra, por 2-1-2-2, por 7-1-7-7, suele ocurrir, es que es algo, ya no solamente que sea un baremo que utilizamos, sino que es que suele ocurrir mucho, entonces, para que un bicho de coste 4 sea un 3-2, te tiene que compensar mucho ese texto, lógicamente, o sea, es decir, igual esto es por 2-1-1, pero es que este texto compensa muchísimo que sea un 1-1-1, lógicamente, ¿no? y viceversa, hay bichos que por 4 son un 8-8, con pegas, claro, vale, entonces, como digo, el limitado es muy bueno porque es un buen pino, es un pino que impide que el rival lance hechizos en tu turno, el limitado son muy importantes los hechizos que el rival lanza en tu turno porque suelen ser trucos, anticriaturas, cosas que van a cambiar la fase de ataque, te quitas todo eso del medio, lo cual es genial, y además, a poca suerte, dice, puedes jugar, o sea, si sale una tierra del top, la puedes jugar, dice, puedes jugar la primera carta de su biblioteca y encima podrías pagar mana de cualquier color como de tus tierras, vamos, es decir, que la carta es muy buena, te va a dar siempre un 2-1 en cuanto endereces y llegue tu turno porque vas a poder jugar la carta del top del rival, sea tierra o sea lo que sea, la puedes jugar y algo es algo y es un buen pino, así que es una muy buena carta el limitado, no voy a decir que sea un 5 estrellas, pero vamos a decir que es un 4 estrellas, 4 estrellas el limitado, en construido como digo es 0 estrellas y con esto terminamos el color, bueno, el color dorado iba a decir generalmente a las cartas multicolores las llamamos color dorado porque el color del borde históricamente sobre todo siempre ha sido dorado en las cartas multicolores, al menos al principio eran todas doradas cuando se eran las multicolores, eso fue cambiando con el tiempo, fijaos que ahora en estas legendarias sobre todo se ve azul, ¿veis por aquí azul? en el borde y negro porque es una carta azul negra, aquí se ve verde y azul, pero bueno, doradas, si me oís decir doradas a mí o a boomers como yo pues ya sabéis por qué es, bueno, pues nada, espero que os haya gustado, nos vemos mañana que terminaremos el análisis, muchas gracias a todos y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!